muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo la cronología de camino sangriento o camino hacia el terror como se le conoce en latinoamérica y bueno es un vídeo que me ha costado también bastante porque las cronologías son los vídeos que más me cuestan pero vamos he intentado poner en orden cronológico los hechos de toda esta saga así que espero que os guste y que lo disfrutéis me he centrado más en el tema de los caníbales que es lo importante en vez de en las muertes de las víctimas porque si no el vídeo sería muy largo así que sin más comenzamos la historia de esta saga comenzaría con camino sangriento 4 el origen o como se la conoce en latinoamérica camino hacia el terror 4 inicio sangriento en 1974 en el sanatorio glimbile el doctor brendan ryan está mostrando sus tres caníbales jóvenes tres dedos dientes de sierra y el tuerto sus nombres reales son desconocidos se revelan los hechos que les dieron estos apodos y son tres dedos se comió sus dedos anular y meñique de la mano derecha el tuerto se sacó el ojo izquierdo con un tenedor y se lo comió dientes de sierra se afila sus dientes contra muros de piedra ya que los tiene anormalmente grandes y le pusieron una máscara porque mordía a los enfermeros según esta película están así deformados debido a la andogamia algo que difiere con la segunda entrega ya que se nos dijo que era por residuos tóxicos por lo que debemos pensar que la endogamia y los residuos tóxicos han hecho que sean unos deformados caníbales además los encontraron junto a los restos parcialmente devorados de los que creen que eran sus padres cuando todo el mundo escapa quieren matar a todos los médicos tres dedos el tuerto y dientes de sierra llevan a la doctora mad quite a una sala de cirugía y la atan con una correa a una camilla a medida que la sujetan tres dedos pone un aparato de terapia de choque en la cabeza de la doctora y la electrocutan varias veces hasta la muerte a continuación capturan al doctor ryan en su despacho y atan sus brazos y piernas a una trampa con cuerdas de estiramiento se burlan de él y activan la máquina las cuerdas tiran de los brazos y las piernas del doctor hasta arrancarlos de tanto estirarse muere de dolor dentro de esa misma película pasan los años concretamente 29 y tras la presentación de los caníbales jóvenes en 1974 nos trasladan a 2003 curiosamente fecha de estreno de la primera película un grupo de amigos van a esquiar en motos de nieve en dirección a la cabaña de uno de ellos antes de llegar allí se pierden en la tormenta de nieve lo que los obliga a buscar refugio en el abandonado sanatorio glimba lo que no saben es que los tres caníbales se esconden en el sanatorio y quieren asesinar a cualquier intruso los caníbales persiguen y matan a sus víctimas al final tres dedos agarra las cabezas de sus dos últimas víctimas y las echan a parte de atrás de la camioneta después se sube en ella y junto con sus dos hermanos se van de vuelta al sanatorio la historia de la saga continúa en la secuera de la cuarta entrega cronológicamente situada después de ésta camino sangriento 5 linaje caníbal en españa camino hacia el terror 5 el linaje caníbal en hispanoamérica es la segunda precuera de la saga y todos sus hechos ocurren antes de la primera entrega también en el año 2003 pero una festividad de halloween después de que los caníbales tres dedos dientes de sierra y el tuerto se fueran del sanatorio glimba y los hermanos con ayuda del asesino maynard odets interpretado esta vez por duke bradley comienzan una nueva carnicería cerca la ciudad de fair lake un grupo de amigos y maynard son encerrados en la comisaría y custodiados por la sheriff mientras tanto los caníbales llegan con su famosa camioneta a la ciudad tras los hechos de esta película maynard tres dedos el tuerto y dientes de sierra se van de ese lugar cuando van por la carretera ven a una de sus víctimas gritar pidiendo ayuda tres dedos detienen la camioneta y baja sin decir nada coge de la mano a la chica que le da las gracias pensando que es alguien que va a ayudarla nada más lejos de la realidad al subir a la camioneta ella escucha la voz de maynard y grita horrorizada sabiendo el destino que le espera maynard ría carcajadas mientras la camioneta se aleja en la noche maynard finalmente se queda al cuidado de una gasolinera la historia de la saga continúa en camino sangriento 6 titulada en españa o camino hacia el terror 6 la herencia de la muerte en latinoamérica se trata de la tercera precuela de la saga y sus hechos ocurren unos meses antes de la primera entrega además es la sexta y última entrega de la saga por el momento todo sucede en algún momento a finales de 2003 danny y su novia tony brian y su novia jillian big rod charlie van al hop springs resort danny acaba de enterarse que dicho lugar ahora es de su propiedad y que está dirigido por los hermanos jackson y sal y hilliker jackson decide que es hora de quedar y conozca su origen y sepa que es en realidad medio hermano de ellos así es como se le revela que forma parte de la familia hilliker y deberá tomar una macabra decisión su familia o sus amigos en esta entrega seguimos teniendo a tres dedos dientes de sierra y el tuerto que se supone que también son medio hermanos de sally jackson y danny tras las matanzas ocurridas en esta película lo más importante saber que danny finalmente elige quedarse con su familia y por tanto se muestra que es el nuevo director del complejo hop springs resort además en la última escena danny lleva a sally a una silla de ruedas y mantienen relaciones sexuales mientras los caníbales los observan la primera película de la saga titulada kilómetros 666 desvío al infierno en españa y camino hacia el terror en hispanoamérica es cronológicamente la cuarta sus hechos ocurren después de la 4 5 en 6 por lo tanto estas tres forman la trilogía precuela de la saga así que la 1 la 2 y la 3 sería la trilogía original todo ocurre en algún momento del 2004 vamos a los hechos la historia sigue a chris un estudiante de medicina que va de camino a una entrevista de trabajo atravesando las montañas de virginia oeste se ve obligado a cambiar de ruta por un derrame de sustancias químicas en la carretera al ver una gasolinera se detiene para preguntar cómo llegar a la ciudad le pregunta al anciano que está en la puerta que resulta ser maynard odets y al no obtener respuesta coge uno de los mapas y vuelve a la carretera por el camino se encuentra con un grupo de amigos con los que ha tenido un accidente un rato más tarde caminando por el bosque se encuentran con una cabaña aislada entran y descubren objetos diversos junto a partes de un cuerpo humano ante el horror tratan de escapar pero oyen que los dueños se están volviendo y se ven obligados a esconderse tres caníbales totalmente desfigurados entran en la cabaña llevando con ellos el cadáver de francine una amiga del grupo chris jesse carly y scott en silencio ven como su cuerpo es descuartizado y comido cuando los caníbales se duermen todos intentan escapar en silencio sin embargo dientes de sierra se despierta y alerta a los demás estos comienzan a perseguirlos a través del bosque a partir de este tramo la película es una persecución constante entre los caníbales y las víctimas hacia el final chris usando el único cartucho de escopeta que le queda dispara el depósito de gasolina de la camioneta haciendo explotar la cabaña con los caníbales todavía en el interior chris y jesse que están conduciendo la camioneta de los caníbales vuelven a la gasolinera maynard el anciano se esconde chris arranca de la pared los mapas que llevan a esa cabaña vuelve a la camioneta mientras que jesse conduce por la carretera y aparecen los créditos esta película es la única que tiene una escena post créditos en ella se muestra un ayudante del sheriff investigar los restos de la cabaña destruida tres dedos que sobrevivió a la explosión aparece detrás del ayudante el ayudante se vuelve al ver una sombra que sostiene un hacha tras girar se ve la cara de tres dedos y el ayudante grita kilómetro 6662 camino sangriento en españa o camino hacia el terror 2 final mortal en hispanoamérica es la secuela de la película original y quinta entrega de la saga en orden cronológico sus hechos ocurren en 2005 en esta entrega un ex coronel de la marina de eeuu dale murphy organiza un reality show de supervivencia en el bosque de virginia occidental es una película muy importante dentro de la saga se desvela que maynard odech es el padre de tres dedos dientes de sierra el tuerto ma y pa hijos que tuvo con su esposa de laila que falleció antes de los hechos de las películas a ella se le puede ver en esta película tan solo en forma de fotografía por tanto aparte de tres dedos único superviviente de los caníbales originales tenemos a ma y pa hijos de maynard odech y hermanos de tres dedos y tenemos también a hermano y hermana que son hijos de ma y pa y por tanto nietos de maynard y sobrinos de tres dedos y hermana ayuda a ma a dar a luz a su bebé este bebé se llama tres dedos del pie trito en su idioma original también es la entrega donde más caníbales mueren y su origen difiere con el dado en la cuarta entrega pues en ésta se cuenta que han sido deformados por los químicos del lugar mientras que en la cuarta se nos contaba que fue por enlogamia si unimos las dos cosas podría funcionar perfectamente los caníbales el hermano y la hermana mueren hechos pedazos por un cartucho de dinamita en una flecha que le dispara del ma y pa mueren cuando nina los empuja a un triturador de árboles también muere en esta entrega maynard dale lo revienta con un cartucho de dinamita tres dedos es el único superviviente otra vez ya que tan solo es herido por un disparo de bala aunque se le dé por muerto al final en el río se muestra a tres dedos alimentando al bebé mutante recién nacido de ma es decir a tres dedos del pie también llamado tres dedos junior dándole un dedo y una botella llena de los residuos químicos del río su risa se escucha mientras aparecen los créditos la saga terminaría por ahora con la tercera entrega kilómetro 6663 camino sangriento 3 en españa y camino hacia el terror 3 da los por muertos en hispanoamérica sus hechos ocurren cronológicamente después de todas las entregas varios años después del final de la segunda película en esta película tenemos como asesinos caníbales a tres dedos único superviviente de la anterior entrega y tres dedos del pie que como dije antes también es llamado tres dedos junior y así nos vamos a referir a él como curiosidad siempre se dijo que era hijo de tres dedos pero si nos fijamos en los hechos de la segunda entrega tres dedos junior es el hijo de ma y de pa pero tras la muerte de estos es criado por tres dedos años más tarde en los hechos de esta entrega sigue siendo su mentor y vemos cómo le enseña al joven mutante cómo colocar trampas y poder matar a otros tras una introducción donde mueren los primeros adolescentes de esta película nos encontramos en una cárcel y un grupo de presos que ha de ser transportado a otro centro esta película se centra más en la relación entre los reclusos sus peleas sus disputas sobre todo cuando aparece por arte de magia un furgón cargado de dinero esto hace que todavía haya más tensión en las relaciones de ellos dejando de lado lo verdaderamente importante los caníbales tres dedos y tres dedos junior acechan y planean matar a los reclusos sin embargo chávez el autoproclamado líder del grupo junto al resto se encuentran con tres dedos junior y cuando intentan asesinarlos este es detenido sorprendidos de que sólo fuera un niño y de que sólo tenga tres dedos en el pie una vez está en el suelo los reclusos le cortan la cabeza y la dejan en una estaca a modo de trofeo momentos después tres dedos descubre la cabeza cortada de tres dedos junior y grita de rabia mientras acaricia la cabeza de su ser querido tras este hecho y siendo el único caníbal superviviente se dedica a dar caza a los que asesinaron a su sobrino el resto de la película ya es un intento de sobrevivir a tres dedos de parte de las víctimas mientras buscan el furgón con dinero en el tramo final de esta entrega hay un enfrentamiento entre tres dedos y tres de los personajes alex brandon y nate en esta película tres dedos muere ya que le clavan un gancho en la cabeza y lo arrojan sobre la camioneta que después hace explosión brandon nate y alex son los que consiguen escapar pero un tiempo después de ir regresa al camión blindado a por el dinero que se había quedado y es asesinado de un flechazo por brandon este está distraído por el dinero cuando de repente aparece un mutante desconocido y le asesina se dice que la persona que asesinó a brandon fue danny de la sexta entrega pero a falta de una séptima película nunca lo sabremos y hasta aquí llegamos hoy esta ha sido la cronología de camino hacia el terror o camino sangriento según el país donde me veáis espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda o tenéis algo que yo me haya dejado lo podéis dejar en comentarios muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado si queréis más cronologías sólo tenéis que dejarlo en comentarios y darme una idea de qué saga podría ordenar dale like comparte y suscríbete para más vídeos adiós